1, rápido, dale, 2, rápido, rápido, 3, vamos rápido, 4, 1, extendió el cuervo, dale, quita ahí, mira, acá acá de encima, 2, dale, ahí arriba, 3, dale, dale, 4, guarda la lengua que te la va a partir, te la va a partir, vamos, 2 más, última, listo, 1, vale, rápido, 2, no saquen los pies adelante, mira, 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 acá, más atrás, vale, ahí, 1, dale, 2, dale, rápido, vamos, dale, rápido, vale, 3, vamos, dale, rápido, tírame la del piso, tírame la del piso, ya, 4, tírame la de allá, 4, vale, tírame la de allá, 5, última, el 6, y vamos.